¡Hola! Bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy vamos a hacer un pan de garbanzos. Vamos a partir remojando medio kilo de garbanzos por 24 horas. Si quieren remojar unas 4 horas menos, podrían remojar, o sea, partir el remojo con agua hirviendo. Esta se va a enfriar, no es necesario que la cambien y con eso basta. Otra cosa que hago yo para que sea más fácil de procesar es agregar una cucharadita de bicarbonato al remojo. Luego, descartamos esa agua, se bota porque con el bicarbonato no creo que la puedan utilizar. Además, enjuaga muy bien los garbanzos y ahí recién partimos la receta. Entonces, además de los garbanzos, vamos a ocupar un ingrediente secreto. No es tan secreto porque ya lo hemos usado antes. Es la cascarilla de silio, o silio. Cascarilla de silio sería en español, pero por algún motivo, acá lo pillan en inglés, en Chile, y se llama silium husk. En alemán, por si lo pillan en alemán, es los amensalen. Entonces, este es el ingrediente que va a dar la consistencia. Y este ingrediente lo cubramos también para hacer nuestra mozzarella. Y es una receta que me encanta, es la mejor receta de queso, en mi opinión, porque es simple, es rápida, es un poco ingrediente y es poco procesada. Así que, gana todas mis categorías. Y lo otro, también esta receta trae un regalo de mí para ustedes. Trae 7 cucharadas de linaza. Así que, si no van a comer nada más que este pan esta semana, por lo menos van a tener el punto de la linaza en su docena diaria. Y si uno sabe lo que es la docena diaria, en mi Instagram lo tengo bien explicado. La docena diaria es una recomendación, se las voy a mostrar. La docena diaria es una indicación de todas las cosas que deberíamos comer para ser saludables, no son 12 alimentos, son 12 categorías. Legumbres es una de ellas, así que este pan cumple esta categoría porque nos ayuda a cumplir una legumbre. Apenas les levantamos a un pan tostado, con lo que sea, bajas, legumbre. Frutos rojos, o sea berries, fruta, hojas verdes, crucifras, verduras, frutos secos, linaza. Esa es la categoría que cuesta a algunas personas. Especias, cereales, ejercicio y agua. De hecho el ejercicio es una de las tantas cosas que necesitamos para estar saludables. Y siempre me lo preguntan, por eso lo quise agregar en este video. Así que eso, vamos a la receta. La receta solamente tiene 6 ingredientes. Los garbanzos, agua, harta, la de remojo, luego medio litro más para procesar. Tenemos cascarilla de silio, también vamos a ocupar una cucharadita de polvo de hornear, las 7 cucharadas de linaza para su semana y su docena diaria. Y una pizca de sal, que es totalmente opcional. Yo lo hice con sal porque sin salir de acá como un video. Y lo otro, este pan se hornea bastante, piensan que los garbanzos solamente van remojados. Así que es muy importante que los garbanzos se cocinen en el horno, por lo que va a tomar más o menos 80 a 90 minutos de horneo, 180, cocinar este pan. Porque si bien, por fuera, se ve cocinado, por dentro puede quedar un poquito así apelmazado. Eso significa que todavía está crudo. Pueden perfectamente partirlo por la mitad, ver cómo va por dentro y volver a hornearlo. Y en ese caso, se van a dar cuenta que se va a poner como un pancito común y corriente y se va a ver como una miga por dentro. Pero no se preocupen, si por algún motivo. Encuentra que el pan les queda un poco crudo, no importa, lo revanen, lo toistan y así de simple, se va a terminar de cocinar para tener textura de pan. Pero de todas maneras, para que andar con cosas. O sea, ya está cocido por 80 minutos en el horno, esto ya está cocinado. Quizás no está con textura de pan, pero no es como que les vaya a quedar mal tampoco. Así que eso, si quieren ocupar otra legumbre, podría ser lentejas o arvejas. Quizás por otro va a ser un poquito diferente la contextura, porque los garbanzos funcionan muy similar a las arvejas, culinariamente hablando, y las lentejas tienden a funcionar en la misma línea. No así, quizás los porotos negros, rojos o bolosos. Así que eso, espero que les guste la receta. Estoy luciendo mi polera de guapa. Esto me la compré hace poco. Es una de mis bandas favoritas. No la puedo poner acá por tema de derechos de todo. Y bueno, ellos me dan ropa de comercio justo y es como, no me compraba poleras hace tanto tiempo y es hermosa, porque también está el logo del querido. Así que eso. Ya, pues, vamos a la receta. ¡Nos vemos! No, no nos vemos al final, si para qué más. Con la receta les basta. Espero que les guste, espero que la hagan. Y espero que puedan hacer este pancito para incluir muchas más legumbres en su día a día. ¡Besitos! ¡Chau, chau! Una vez que ya remojamos nuestros 500 gramos de garbanzos por 24 o quizás 20 horas, los enjuagamos muy bien y los ponemos en un procesador de alimentos y de a poquito vamos agregando 500 ml de agua. Digo de a poquito porque los procesadores de alimento por lo general no son buenos para mezclas tan líquidas y si echan el agua de un viaje puede que salte para todos lados y la pierdan. Entonces por eso es importante ir incorporando nuestra agua ya a medida de a poquitito para que se haga una especie de hummus crudo. Y luego, cuando esto ya esté bien procesado, ahí recién vamos a agregar el resto de los ingredientes secos que son 50 gramos de linaza, o sea 7 cucharadas de linaza molida, 25 gramos o 2 cucharadas de cascarilla de cilio molida, ojo que molida es mucho más compacta que si viene como cascarilla, una cucharada de polvos de hornear y una pizca de sal. Si por algún motivo su procesador de alimentos no se la puede cuando estén agregando los alimentos secos, no se preocupen, pueden perfectamente moler primero los garbanzos con el agua, lograr esta pasta y luego agregar todos los secos ya mezclados e incorporar con una espátula batiando bien. Y con eso va a quedar súper bien, no se preocupen. Mi procesador anduvo ahí colapsando un poco con el cilio, por eso tuve que terminar la mezcla a mano. Y como ven, la cascarilla de cilio da esa consistencia. Luego ponemos en un molde de pan con papel, recuerden hacerle estos cortes que les he enseñado siempre para que sea mucho más fácil desmoldar, ponemos toda nuestra pasta de garbanzos en el molde y la vamos a aplanar bien. Mientras tanto ya deberíamos estar precalentando nuestro horno a 180 grados. Ojo, va a estar ahí por 80 a 90 minutos, no le suban la temperatura, tengan paciencia porque esto se tiene que cocer por dentro. Como fuera va a parecer un pancito ya a la hora, pero necesitamos que se cocine por dentro. Y no se preocupen, si no queda bien cocido por dentro da igual, ya está cocido entre comillas el pan y cuando lo tuesten se va a semejar muchísimo más a un pancito. Así que no se preocupen si les queda ligeramente crudo en el centro. Aplanamos bien y no les recomiendo poner semillas para decorar encima porque con 90 minutos en el horno las semillas van a quedar totalmente chamuscadas, así que preferible omitirlas para este pan. Lo dejamos enfriar por completo. Yo lo dejé toda la noche enfriando y ahora lo desmoldamos facilito con nuestro papelito. El papelito estaba un poquito más dorado porque yo los reutilizo. Los papeles buenos se pueden reutilizar montones de veces mientras que no los quememos. Sacamos el papel y ahora rebanamos y ocupamos para lo que queramos. Yo lo rebané todo y dejé porciones congeladas para ir comiendo varios días y queda exquisito. Así que muchas gracias de probar la receta se suscribieron y a mi canal ya por suscribirse. Besitos, chao, chao.